Y nos vemos paisanos Yo no me explico, porque borracho ahora me ha dado Si ya hace tiempo te había curado Que serías parte de mi pasado Lo más verdadero es que entre más veo Tú estás con otro, pasando bueno Y yo tomando todo la vida Como un pendejo, perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidaría Lo más verdadero es que entre más veo Tú estás con otro, pasando bueno Yo no me explico, lo que me pasa Si esa no juicia no siento nada ¡Ole! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 Curiosamente, si estoy tomando Suena en la radio La que te gusta Esa que dice que soy tu traga Y el amor más grande de tu vida Tú es más verdad, tú es que te más peor Tú estás conmigo, pasando vuelvo Y no contando vuelvo a la vida Con tu techo, perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidas de mirar Tú es más verdad, tú es que te más peor Tú estás conmigo, pasando vuelvo Y no me explico, ¿por qué me pasa? Si es un juicio, no siento nada Bueno, esta vez que esto voy a decidir Voy a llamarte y no me importa nada Y si tu novio hoy me contesta Si me pregunta, tengo respuesta De que latino me da la talla Y que estoy seguro Y si tu novio hoy me contesta Y si tu novio hoy me contesta Y deja esto hasta las 6 de la mañana ¿Sí o qué? Nos quedamos hasta las 6 O acabamos de una vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video